Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bueno vamos a comenzar con el video de hoy porque en el video de hoy vamos a hablar de Diddy Gregorius y también vamos a hablar de Matt Barnes, así que comenzamos hablando de Diddy Gregorius y es que Diddy Gregorius que es agente libre y está en busca de un equipo, en una entrevista de radio le declaró a Lance Max Callister que ha estado en contacto con un equipo que al parecer este equipo lo tiene como prioridad y este equipo lo quiere sí o sí y ese equipo son los rojos de Cincinnati que bueno los rojos de Cincinnati yo les había dicho ya hace algunas semanas que a fuerzas el equipo de los rojos de Cincinnati quieren un short stop, se hablaba de Francisco Lindor pero no creo que el equipo de los rojos de Cincinnati logren concretar el cambio por Francisco Lindor también se hablaba de Trevor Story pero como están las cosas con Trevor Story los Colorado Rockies quieren mantener a Trevor Story por lo menos mucho tiempo más y se abre la puerta para que Diddy Gregorius pueda llegar al equipo de los rojos de Cincinnati, un Diddy Gregorius que dijo que bueno ya quiere encontrar un equipo, quiere jugar la siguiente temporada 2021, un Diddy Gregorius que el año, bueno la temporada anterior estuvo jugando con los Phillies de Philadelphia y les voy a decir los números que tuvo Diddy Gregorius con el equipo de los Yankees en cinco temporadas con el equipo de los Yankees tuvo un promedio de 269 con 659 hits, 97 home runs y 360 carreras impulsadas en 2 mil 449 turnos al bate y además de los rojos de Cincinnati los mismos Yankees tendrían a Diddy Gregorius como un plan B en caso de que DJ LeMathieu no renueve, lo de DJ LeMathieu pues ya sabemos que quiere un contrato bastante grande, quiere quedarse en los Yankees, Brian Cashman hasta el momento no le ha dado ningún contrato, no le ha ofrecido nada y yo creo que Brian Cashman se está equivocando bastante, debe de darle el contrato a DJ LeMathieu ya, hay varios pretendientes para DJ LeMathieu y no me sorprendería ver a DJ LeMathieu desesperado y firmar un contrato con algún otro equipo, hasta ahorita DJ LeMathieu quiere quedarse en los Yankees pero en caso de que DJ LeMathieu firmara con algún otro equipo Diddy Gregorius podría ser el jugador que podría ser el futuro shortstop de los Yankees otra vez y dirán a ver cómo va a quedar la alineación de los Yankees en caso de que llegara Diddy Gregorius pues el shortstop sería Diddy Gregorius y el segunda base el que tomaría la posición de DJ LeMathieu sería Gleyber Torres y nos pasamos al siguiente tema y es de los Boston Red Sox porque el manager de los Red Sox Alex Cora tendría un plan en caso de que el equipo no lograra adquirir a un cerrador para la temporada 2021 y es que hay que recordar que hay muy buenos cerradores en la agencia libre, está Liam Hendricks, está Kirby Yates, está Roberto Osuna, está Ken Gives, hay muy buenos cerradores en la agencia libre y sin duda Boston debe de hacerse de un cerrador sí o sí pero en caso de que Boston fracasara en el intento por traer un cerrador Alex Cora tendría a Matt Barnes para que fuera el cerrador de los Red Sox para la temporada 2021 y hay que recordar que la temporada 2019 cuando bueno fue la última temporada de Alex Cora perdieron a su cerrador estelar Craig Kimball y Alex Cora intentó buscar al cerrador de Boston, al futuro cerrador del Boston dentro de su bullpen, le dio la oportunidad a Ryan Bracer, le dio la oportunidad a Marcos Walden, al mismo Matt Barnes se hablaba de Nathan Diobaldi y al final el que terminó siendo el cerrador de Boston fue Brandon Workman hasta la temporada anterior que lo cambiaron a los Phillies y Matt Barnes tuvo el deber de ser el cerrador de los Red Sox por lo menos lo que quedaba de la temporada y es que Matt Barnes la temporada anterior tuvo un récord de un ganado 3 perdidos con una efectividad de 4.30 y 9 salvamentos en 23 entradas y 30 ponches yo creo que Matt Barnes no es el cerrador que necesita Boston ya les he dicho mil veces que Matt Barnes es un gran relevista y es muy bueno tener un relevista en el bullpen con Matt Barnes pero el problema de Matt Barnes es que si tú lo sobrecargas y le das mucho trabajo se vuelve un relevista irregular y un cerrador no debe ser irregular si no pregúntale a los Yankees con Aroldi Shatman si no pregúntale a los Dodgers con Kelly Jansen un relevista no de un cerrador pero no no debe ser irregular debe ser muy seguro y yo pienso que Boston debería traer un cerrador si o si y en caso de que Matt Barnes se convierta en el cerrador de Boston en el 2021 agarraditos porque creo que puede haber problemas con Matt Barnes pueden venir irregularidades de Matt Barnes y yo creo que Boston debería traer un cerrador tú dime qué piensas en los comentarios de lo de Diddy Gregorius en qué equipo te gustaría ver a Diddy Gregorius en los Reds o los Yankees y qué opinas de bueno de Matt Barnes como posible cerrador de Boston la temporada 2021 te gusta o de plano que busquen a otro o que se concentren en firmar a un cerrador sí o sí así que bueno ya sé suscríbete deja tu like y hasta pronto